El Pleno del Ayuntamiento de Osuna, celebrado en sesión ordinaria y de forma telemática, ha aprobado con el voto favorable del PSOE, adelante Osuna Izquierda Unida, Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, el segundo plan de igualdad entre hombres y mujeres en el municipio de Osuna. Este plan, que toma el relevo del anterior aprobado en 2015, tendrá vigencia hasta 2025 y recoge una serie de cuestiones a abordar en nuestra localidad para avanzar hacia una igualdad de oportunidades efectivas, así como las medidas que se desarrollarán de manera transversal en las diversas áreas municipales para alcanzar ese objetivo. Un plan donde se va a seguir trabajando desde todas las áreas municipales para la erradicación de la violencia de género, definiendo los recursos y los dispositivos necesarios para seguir luchando contra esta lacra social. Tras un proceso de evaluación realizado por una empresa externa junto a las técnicas y técnicos de la Delegación Municipal de Igualdad, este plan dispone de ocho ejes estratégicos con objetivos específicos cada uno de ellos, recogiendo un total de 62 medidas, siendo al mismo tiempo un plan dinámico, flexible y abierto a cuantas iniciativas puedan ser incluidas atendiendo a las necesidades que se puedan producir con el fin de, según fuentes del Gobierno municipal, seguir trabajando y avanzar en la igualdad de oportunidades. El pleno también daba luz verde con la unanimidad de todos los grupos políticos a una modificación del presupuesto municipal para dotar de 70.000 euros a una nueva partida económica que irá destinada a elaborar un conjunto de proyectos y estudios técnicos que permitan diseñar la Osuna de 2030, mediante los que se pretende poner en marcha planes de movilidad, de accesibilidad o planes turísticos y sostenibles de cara a los planes de actuación de los que Osuna se podrá beneficiar gracias a los fondos de recuperación europea Next Generation, que para España recogen una dotación de aproximadamente 150.000 millones de euros. En ese sentido, el Ayuntamiento ha anunciado que elaborará un documento de consenso que cuente con la participación de los diferentes sectores de nuestra sociedad, que recoja los proyectos e iniciativas que permitan dotar a Osuna de más oportunidades de empleo y formación, apostando por la sostenibilidad y el cuidado medioambiental y, por tanto, un mayor bienestar social. Otro de los puntos aprobados en el orden del día fue la modificación de la ordenanza municipal que establece la base que regula el registro municipal de vivienda protegida y que incluye a las viviendas en régimen de alquiler, en régimen de alquiler con opción a compra y viviendas de protección oficial en régimen de compra, una ordenanza que detalla los procedimientos de solicitud, la selección de demandantes y la adjudicación de las mismas y que una vez llegue a su aprobación definitiva, todos los vecinos y vecinas de Osuna deberán actualizar sus datos e inscribirse en él, tanto para optar a las próximas 42 viviendas en régimen de alquiler que se comenzarán a construir en Osuna, como para futuras promociones de viviendas de protección oficial con derecho a compra o impulsadas por cooperativas. De igual modo, también se llevaba a cabo la aprobación inicial del reglamento de régimen interior del Centro de Atención Infantil Temprana del CAIT, Centro Sociosanitario de Carácter Gratuito y de Titularidad Pública, que depende de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Osuna con carácter comarcal. Un paso necesario para optar a la certificación de calidad de la Agencia Sanitaria Andaluza, una acreditación que supondrá un beneficio añadido para este centro y sus usuarios. Su atención está dirigida a menores de entre los 0 y 6 años y sus familias. El objetivo fundamental es promover el desarrollo integral de los niños y niñas que presenten cualquier tipo de trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo, así como informar, orientar y dar apoyo a las familias y otros entornos del desarrollo de estos menores. Situado en la primera planta del Centro Municipal de Servicios Sociales, en calle Profesor Francisco y actualmente atiende más de 200 niños y niñas de nueve municipios de la comarca. La sesión también aprobaba las fechas que quedarán fijadas como 10 festivos locales para el año 2022, para cumplir con el calendario laboral. Estas serán el 16 de mayo, que es lunes después de la Feria Osuna, y el jueves 8 de septiembre festividad de Nuestra Señora de Consolación, patrona de Osuna. Por último, se aprobaba solicitar a la Junta de Andalucía el cambio de denominación de la Reserva Natural Complejo Endorreico de Lantejuela, por el de Complejo Endorreico Osuna-Lantejuela, dado que dicha reserva natural se encuentra situada completamente en el término municipal de Osuna. En el apartado de mociones se aprobaba la presentada por el Grupo Municipal Socialista, por la que se insta a la Junta de Andalucía a poner en marcha, de manera inminente, nuevos planes de empleo para los ayuntamientos andaluces, conteniendo al menos la misma dotación que el Plan de Empleo de 2018 dotado, con 278 millones de euros y estableciendo dotación específica diferenciada y dirigida para los colectivos de jóvenes desempleados menores de 30 años, los jóvenes desempleados mayores de 30 años, los desempleados mayores de 45 años y los desempleados mayores de 55 años parados de larga duración, entre otros colectivos prioritarios.